El álbum no lo hemos terminado, porque tenemos como 500 canciones desde hace como un año. Aquí tenemos como tres álbumes, tenemos tres álbumes. Imagínense, es cuando le da la gana al Pokémon. Acabó la paz. ¿Ustedes de nuevo aquí? La leche materna. El niño, vamos para el lugar de juego. Yo estoy viendo que yo estaba bien vestido, y yo me voy a vestir. ¿Dónde vamos? Para el estudio. Yo como que para el estudio, si yo estoy viendo que... ¿Y para dónde va Selena hoy? Oye, es siempre un personaje. ¡Como la flor! Ok, ¿cuántos Oppo tiene? Si son cuatro, dos y dos. ¿Por qué dos y dos? Son cuatro. De aquí, va el amplificador. El amplificador, solamente necesitas dos entradas. Este tiene el Left-Right y esto va aquí al Input. Tu voz me da sueño. ¿Verdad? Me voy a saludar a la K-Foly como está así. Me voy a saludarlo así. Me voy a saludarlo así. Pero yo como que... Con sueño, pero luchando contra eso. Ya jamás me va a vencer. Se van a bajárselo ahí. Eso es hecho para los jeeps. Eso es para los jeeps. Se van a matar todas las cajas. Eso ya estaba ganado con 212 con blues. Para que Charef no diga que el CD no se ha hecho de la posición. Lo que sigan explotando bocinas. Los productores se ofrecen rápido a montar las cosas, Marín. Si así fueran para terminar la mezcla del disco. El ritmo del pana para hacer un álbum es ilimitado. Es ilimitado. Mañana podemos decir que el álbum se robó. Pero mañana podemos hacer 10 más. Basado a esa premisa de hacer más a cada rato. Si la qué? Si lavó hoy. Si lavó? Si lavaste hoy. Si, porque se machucó. Yo te lo dije que se machucó el suétero. Eso es normal. ¿Qué estaba diciendo? Si te pulchó antes que el hombre prenda la cámara. Para hacer 2 horas tengo que hacer pulchó entonces. Y ponerte camisas de molde impresionarlas. Yo no necesito impresionarlas. Se está poniendo camisas de molde. Sabemos que eres genano. No eres grande. Te vas a ver fuerte. Como quiera te vas a ver fuerte. Tengo que mover la mesa. Nunca termine porque se meten en la cosa. Me gusta tener una cualita. El álbum no lo hemos terminado. Porque tenemos como 500 canciones. Desde hace como un año. Aquí tenemos como 3 álbumes. Tenemos 3 álbumes. Imagínense. Es cuando le da la gana al Pokémon. Está acabo. Hay nadie. Tiene la obra al Pokémon. Tiene toda la planta para que haya el espacio por favor. Claro. Para donde? Para donde? ・ � Takeste en помощь. Pues me vas a ayudar ahí. ¿Qué vas a hacer solo? ¿Cómo estás haciendo el patrón? ¡Muévete! 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 ¿Estás haciendo más daño que otra cosa? ¡Pero jefe! ¡Ey jefe! ¡Estás pensado! ¡Ey! ¡Ahí no quieres jefe! ¡Ay! Pero sin meterle las manos al Twitter ¡Ah! Pero ¿cómo lo vas? ¡Ey! 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 Cachete de la bestia, ¿tú sabes? ¡Ok! ¡Muy! ¡Muy! ¡Ey! ¡Muy! ¡Hacemos música! ¡Tú sabes! ¡Los botes, los carros! ¡Hacemos música a los otros! ¡Listálalo! ¡Listálalo! ¡La música la hacen ustedes! ¡Gracias, Marín! A ver, si los cheques de regalía llegaran como por instalación, me instalarían todos los días, ¿verdad? Es un comentario amigable, tranquilo, es un comentario amigable, motivador, o sea, no tiene nada que ver, ¿me entiendes?, con nuestras indiferencias. ¿Van a hacer la que le hicieron a Héctor? No se la ha abusado, no se le ha abusado, brother. Y nos van a cogerle puntos, a Yankee, a mí, al que cojan, a Larry, al que cojan Cristiano, ex reggaetor, es, pon esto, cantantes urbanos que cojan por ahí, nos van a subir la canción más sucia que tengamos, y le van a ver play, va para, va a ver la cara, va a ver la cara nosotros. Eso es dispararte, para ser sincero, oíste. Eso es dispararte. No le pare por eso, Aarón. ¿Cómo he estado orando por ti? Necesita mucha oración al hombre. Ayuno, disciplina. Y dormir, descansar. Me encantaría descansar. Bro, ese problema se resuelve con un solo sacramento, el matrimonio, manín. Olvídate la oración y el ayuno, bro. No, toque ese tema porque el pan es feliz como él está. De hecho, yo voy a esa felicidad. Tú eres un carnicero lo que tú eres. Para que sepa. Yo sí, yo sí que no estoy parado. Y así tú tienes negocio de música. Así tenemos negocio. Hey, K4. K4, tú cabes ahí, métete ahí. Por arriba. ¿Qué tal? Cachete de que sea la nueva. No sabíamos cómo iba a suceder, cómo lo íbamos a sacar, si alguien iba a salir herido. Pero el hombre salvó la noche. Definitivamente se los recomiendo. Cachete Music. Con esto no puedes venir con un bongotón para estas bocinas. Mira, la luz llegó cara a este mege. Apagaron el aire. Las que rompió son las mías, ¿verdad? Ajá. Ay. Él las arregló. Se falta la leche materna ahí. Pero cuando fue a pasar por las que él compró, que son las Focal. Ay. Se molestó cuando se la guayaron. Perdíte cuenta. Pero sin embargo, yo tuve que hacer puche cuando me explotaron mías. Ay. Ay. ¿Y cómo tú confirmas que fui yo que explotó? No sé. No lo sé, Rick. Me parece. No sé quién fue quien explotó, pero yo no voy a hacerlo. Dale. ¡Hay tantas! ¡Ya! ¡Cállate, loco! Momento esquizofrénico. Ponte la canción mezclada ahí del disco que tengas que más marronea. A ver si es verdad que sí. Ay. Pero ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué dañas a la mano? Porque yo tengo que escuchar primero como se escuchaba antes, que me recuerdo. Ah. Tú quieres que volvamos atrás. Pero me la tiró una excusa buena ahí. Hay que dársela. Se respondió con una excusa buena. Satanás. Sí, a diablo. Chalo. ¿Por qué me dijiste? Bobo. Estoy presentando. No bulto. Eso no va ahí. Pero él dice que limpia. ¿Ves? Eso no canta. Ahí está la cámara. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Te acuerdas? Qué lindo. Qué lindo. ¡Cállate, locoturo limpia! ¿Cuál es la mejor época del reggaetón y por qué era de los dos mil bajitos? Dos mil cuatro. Dos mil cuatro. Dos mil tres. Dos mil tres, dos mil cuatro. Dos mil tres, dos mil cuatro, dos mil cinco, hasta el dos mil seis. Hasta que mismo Don Omar llegó con esta, la de... Se hizo con Daddy Yankee, el de mí casualmente. Ok. Hasta abajo. O sea, hasta abajo. Dos mil uno y dos mil dos de la dos. Ey, estoy en la página de... ¿Dónde está viejo? ¿Dónde está viejo? ¿Dónde está viejo? ¿Y Jan y Mr. Green? ¡No! Escúchame, presta atención. Presta atención. Tú eres puertorriqueño. ¿Y qué pasa? Te voy a hablar un idioma de otro porque yo no soy de ahí. Dale, dime. Me entiendo. Tú lo vas a hablar por el corazón y por el PR. Ya, ya, ya. Porque tú lo viviste. Pero musicalmente, la época donde reggaetón se hacía música que se mezclaba con sonidos de músicos en guitarras, acordeones, flautas, percusiones, esa era. Fue solamente lo que te acabo de mencionar. Ay, ya, cállate, loco. Qué difícil. Y en Honduras, ¿cuándo entró el reggaetón pesado, burlón? Usted no le escuchó reggaetón todavía. No. Hostia, chico. Yo voy de la gran escuela. Mentira, mentira. Chiste, chiste, chiste. A ver, a ver. Vámonos una a una si quieren YouTube. ¡Uh! Miren, una PC resolviendo un problema de Mac. Sí. Sí. ¡Oh! Pero yo tengo unos adaptadores de USB. ¿Ese tenía el drop? No, chico, pero si te está ayudando, bro. Mira, bro, llévate la computadora. Vete de eso. No lo ayude. Eh, sí. Mira, eso lo puedes bajar. Mira esa vaina, manín. ¿Para qué es eso? Para intentar actualizar la cuestión allá con la computadora de Smarty. Ya está. Está muy chiquito. ¿Todavía, manín? Ya estamos actualizando. Ya estamos actualizando el software. ¿El 4 de cuánto? Bueno, adivina. Tenía el software atrasado. Pidió actualización. Si estás en el botón ahí. ¡Diam! Yo quiero... Un big... Big combo. No... Big combo. Milk. 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 Milk combo. Milk. Eso no sale ahí. ¿Qué es lo que quiere tu palabra? Un rap de pollo. ¿Rap? Un rap, ajá. W-R-A-P. Sí, sí, un rap. ¿Ya estamos listos? Ya estamos listos. Después de tres horas, sí. Bien. Pero, pero, por lo menos, por lo menos, se hizo el trabajo. Sí, señor. Estamos listos para grabar. Tenemos hasta las 10 o 11 de la mañana. Fácil. Por favor, yo estoy ya, a ver. ¿Ya tú estás listo? Estoy derritiendo. Ya. ¿Qué pasó? Ya, ya murió. Vamos a escuchar algo raro, ¿verdad? Armadura de carbono. ¿Qué está sonando ahí ahora mismo? La grande. Ey, ¿se habrá reseteado? ¿Reseteado qué? ¡Dios mío! No digas eso. Porque suena diferente aquí. ¿Dónde está diferente? Aquí. ¿Qué estoy diciendo, señores? Bueno, está. Está sonando, supuestamente, ya. El aire, bro. Hace mucho error. ¿Se reinició de la nada? Mucho error. No, no, no. Está reiniciado. Mira, pero ya está sonando. Si yo prendo el aire, por ahí lo sigo. Y se marchó. Y a su barco le llamó. Se supone que hay suave. No suena nada de nada. Apágate ese botón amarillo. Papi, sí. Te van a dar otro tal jetazo, ¿viste? Ahí. Gaviota. Se marchó. El equipo ahora se escava de los esquiderañas. Y yo no lo voy a apagar. Quiero volver aquí a lo que estamos escuchando. A ver si se escucha igual. Sí, como estamos ahorita. Tú miras en la mezcla. Tú miras en la mezcla. El Apolo, el Apolo. No, no tiene hijo. Y él es de para abajo. Me mezcla. Será que cuando movimos eso, habré movido algún cable sin querer? ¿Ahora? Sí. Lo único que me viene a la mente. Y la miel de mezclado, te viene a la mentita. Mira, a mi cara de tristeza. Y se marchó. Me voy en libertad. Si se dañó. Te juro que yo no voy a sacarle el cheque pa' pagar, le va a tocar a la charota huelar también soltar, porque él fue el que se puso a limpiar, Paul presentao, te quedaste ahora en salchichado. Claro, agarra el Dante, agarra el Dante, agárrala, que se va a mover. Flacho. Cuidado. Esto es flacho como si se hubiese desconectado, manito. Cuidado que si metiste algo y hiciste el circuito, ¿viste? Joda conmigo así. No, no es chiste, manito, de verdad. Flacho. Yo no te voy a mentir, bro. Pero al final la Dante no es el problema. Pero esto, esto tiene que estar prendido, ¿o no? No. Esa tarjeta cuesta 18 mil dólares cuando la ves ahí. ¿Hay fond de corrector se cable? 18 mil dólares. No. 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 No